El papá de Daniel es Señor, usted estuvo ayer cuando sucedió todo esto Le explico Tengo a mi señora Tengo a mi señora internada En terapia En terapia hace 10 días Y él iba todo el día a verla Yo no puedo caminar Estoy jodido de la cadera Bueno, me trajo la información Que la iban a cambiar La iban a sacar de terapia Y la iban a pasar a sala Papá, quédate tranquilo que mamá anda mejor La van a pasar a sala Mientras estaba conversando Me corta el teléfono Me corta Daniel, chiquita ¿Qué pasó, Daniel? ¿Qué te pasó, Daniel? No me contestaba Pero yo pensé algo malo Pensé algo malo Pensé que algo había pasado en mi casa Y Llamo por teléfono Toda la familia Ninguno me contestaba Me arruinaron la vida Ahora que viene un señor Los derechos humanos ¿Dónde están los derechos humanos, chicos? Me mataron a mi hermano Derechos humanos Yo he trabajado Toda la vida Desde los 6 años Me manejaba la camion Y está contigo Vamos al campo A cargar animales Gallinas Pollos Que teníamos granjas Y a los 6 años Él me trabajaba a la par Me ayudaba a penar Y matar lechones Eran trabajador de chiquito Trabajó toda la vida Y me lo vienen a matar Como un perro Estos hijos de puta Me lo vienen a matar así No Cortando la cama No 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 Gracias por ver el video.